Establecemos contacto en vivo en Miami, Florida con Jonathan Villancieri, él es el director de NTN24.com. Muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos un poquito porque está donde hemos podido entrarnos nosotros, sentirlo y ya se lo hemos contado. También a todos los que ven NTN24, podemos decir que nos han boicoteado en las últimas horas. Buenas tardes Jason, un saludo a nuestra audiencia. Efectivamente, durante la madrugada de hoy nos enteramos por nuestro equipo técnico que nuevamente el gobierno venezolano había decidido ejercer un bloqueo arbitrario completo hacia nuestras plataformas digitales, nuestro portal de noticias, nuestra señal en vivo y nuestra aplicación de Facebook. No estuvieron disponibles por varias horas para los venezolanos. NTN24. Jonathan, ¿en este momento podemos decir que el servicio de NTN24.com funciona con normalidad? Sí, hace aproximadamente 45 minutos nuestro equipo técnico solucionó esta dificultad que se verían presentando. Nuevamente nos vemos obligados a ejercer el periodismo de una manera alternativa, cambiar de plataforma, migrar de servidores, cambiar los dominios y comunicarnos a través de las redes sociales con nuestros usuarios, nuestra audiencia natural para que migren de plataforma y nos sigan viendo. Actualmente el portal nuevamente está disponible con una dirección alternativa que pueden conocer a través de nuestra cuenta de Twitter para Venezuela arroba NTN24VE y adicionalmente nuestra aplicación móvil también está disponible con la señal en vivo y todos nuestros videos. Se puede conseguir para Android y para iPhone en los diferentes mercados de aplicaciones. Entonces me imagino que durante las próximas horas, Jonathan, ese va a ser nuestro reto más importante, seguir transmitiendo, tratar de que no nos boicoteen y como dices tú, seguir migrando de plataforma en plataforma en caso de que sea necesario. Sí, no descarto que esta situación se repita durante el día, este juego del gato y el ratón, es desafortunado, pero es muy posible que nuevos bloqueos se puedan presentar durante el resto del día. Sin embargo, estaremos muy atentos para notificar a nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales en Venezuela cualquier cambio que se presente y cualquier plataforma alternativa que tengamos que lanzar para evadir estos bloqueos y esta censura gubernamental. Jonathan, para que nuestros televidentes en Venezuela y también fuera de ella tengan claridad, ¿cómo pueden tener acceso a nuestra señal en vivo? Porque hay muchas formas, a través de las redes sociales, a través de la página web, a través de una aplicación para móviles. ¿Cuál es cada una de ellas para que nos quede claro? Bueno, en este momento hay tres maneras más prácticas para que el usuario pueda ubicar la señal en vivo. En primer lugar, conectarse a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba NTN24VE. Ahí constantemente estamos publicando la nueva dirección del portal donde pueden ingresar a nuestra señal en vivo. La segunda es, a través de su dispositivo móvil o tableta, descargar nuestra aplicación móvil que hasta ahora no ha presentado en ningún momento ningún tipo de bloqueos. Son plataformas que están bastante blindadas contra estas acciones unilaterales de gobiernos. Así que la descarga gratuita de la aplicación sería probablemente la mejor alternativa para los usuarios de móviles y tabletas. Y por último, a través de nuestra cuenta de Facebook, facebook.com.ntn24, ahí van a encontrar un botón que dice señal en vivo y ahí podrán también conectarse con nuestra señal en vivo, que normalmente funciona con completa normalidad en la plataforma de la red social. Pues en Miami, Florida, Jonathan Ibilancieri, director de ntn24.com. Gracias por estar trabajando duro para que todos podamos seguir informándonos. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias.